La pregunta, ¿no hincha? No hincha, ¿no? No hincha. ¿Por qué la hinchazón? Muchas veces se da, ¿no? Que las personas dicen, ay, no como eso porque me hincha. ¿O has visto cómo he estado abultado a mi abdomen? No, hay personas, no, estamos en esa porque me hincha, dicen. También. ¿Cómo? ¿De dónde? No lo he hecho. O el repollo a veces, ¿no? O el coliflor. Coliflor. Claro, generalmente el meteorismo que viene a ser, digamos, la acumulación de gases a nivel del intestino, muchas veces suele ser algo muy molesto, ¿no? Y lo que hay que encontrar es la causa. Generalmente la causa es más que todo de tipo alimenticia, ya por los hábitos que tiene cada persona en la alimentación. ¿Hay organismos que tienen predisposición a la hinchazón? Ah, sí. Porque muchas veces, digamos, uno sale con amigos y ciertos alimentos le hinchan a uno, pero al otro nada que ver. Claro, es así. Es como, por ejemplo, muy difícilmente se va a ver ese problema, por ejemplo, en los niños. Porque los niños generalmente comen sano. ¿En qué niños se ve el problema de la hinchazón y demás? Además, en aquellos niños, por ejemplo, en los lactantes, que generalmente consumen leche de fórmula, es por el fermento de la leche. Muchas veces las bacterias que están en nuestro organismo, hay una fermentación de los mismos alimentos, una producción de bacterias, y estas a su vez producen gas, y ese gas produce esa incomodidad. Ahora, ¿qué produce la incomodidad? No es solamente la hinchazón la que produce la incomodidad, sino el movimiento de este gas hasta su eliminación, ya sea por el efecto o muchas veces por la boca de los corruptos que una persona bota, es la forma de eliminar. Entonces, ese tipo de movimientos en el intestino, en el aparato digestivo, son los que causan la principal molestia. ¿Viene asociada, doctor, la acidez del reflujo y de la hinchazón? ¿Viene a ser un todo o puede ser por separado hinchazón, otro tiene reflujo y nunca tuve estreñimiento? El reflujo sí es muy. Bien, el reflujo normalmente... ¿Viene aquí como que te quema aquí? Como una vinagrera. El reflujo gastroestofágico, que eso traduce más que todo en una patología que se presenta a nivel del estómago, que son las gastritis, que normalmente suele ser una incitación y un aumento, digamos, de la secreción gástrica por el tipo de alimento que consumimos. ¿En qué personas se nos da el tema de gastritis? En aquella persona, por ejemplo, cuando se bebe mucho, se come excesivamente, excesiva carne, mucha grasa... ¿Le está leyendo mi menú, doctor? ¿Le está leyendo su vida? ¿Cuál menú? Muchas frituras que hacen que muchas veces la digestión sea difícil y el organismo se cree que mucho hace. Entonces, esa secreción, esa vinagrera es propia de esa situación. Bien, tenemos una llamada que nos dejan por línea baja. ¡Consulta! Nos habla la señora Rosita Pérez y nos dice que ha sido diagnosticada hace poco más de dos meses de hernia de hiato. Y supuestamente tiene hernia de hiato. Y que supuestamente las características es acidez y reflujo, aunque ella manifiesta que nunca sintió nada. ¿De qué se trata la hernia de hiato? La hernia de hiato es una patología que se presenta a nivel del esófago. Ya se traduce en una malformación en la cual, bueno, el esófago en la porción terminal que está cerca al estómago, se produce una anormalidad anatómica. ¿No se da? No, más bien que no hay una buena contracción y eso hace que la persona tenga ese flujo constante, esa molestia desagradable que tiene la persona. O sea, en los grandes se le puede dar la hernia de hiato. Claro, la hernia de hiato, por ejemplo... Si el estómago hay una membrana que se llama diafragma. Entonces, ¿qué traduce la hernia? Que es la salida de un órgano que se mete en la casa de otro órgano. Entonces, se da ese tipo de anormalidad anatómica que generalmente la tiene que resolver el cirujano general o el gastroenterólogo porque corresponde a la parte ya del esófago. Del esófago. Pero ahí me voy, entonces, la consulta de la señora, puede ser que usted tenga reflujo y capaz es a origen o a causa de una hernia de hiato. Exactamente, la hernia de hiato es la que le produce... Y en realidad es la hernia, ¿no? Y mientras no ves la causa, no se soluciona el problema. Entonces, si no se destira la causa, como dice, no se resuelve el problema. Entonces, en caso de la señora tiene que acudir a un gastroenterólogo o un cirujano general... ¿Cómo diagnosticamos una hernia de hiato? ¿Con una endoscopía? En la endoscopía normalmente se hace un esófago grama, que es un estudio ya de contraste que normalmente piden los gastroenterólogos y los cirujanos que ya viene a ser otro campo, digamos, diferente que ellos manejan. Y ellos dan una solución definitiva, ya sea quirúrgica, que generalmente la hacen por vía laporoscópica, pero hay solución para el problema ese. Bien. Ahora, en el caso de la hinchazón, doctor, mucha gente dice, no estoy gordito, lo que estoy es hinchado. Dice, ¿puede ser así de manera tan constante? Así es, exactamente. Pero es como que se hincha solo la panza, no hay que esté todo... No, solo la ploma, ¿no? Así es. Hay casos... Estoy fuerte, chito, por todo. No es solo mi ploma. Hay casos, por ejemplo, en los cuales el intestino grueso tiende a ser muy dilatado, como sea en el caso del megacolon, que normalmente... Vierna flaquita, blazo flaquito, pero la pataca. La panza es enorme. Y aparte de eso, esto viene asociado también al síndrome de colon incitable, que el colon incitable es una alteración en la función de los movimientos del intestino, que también produce muchos gases. Entonces, son diferentes factores que pueden producir el tema de la distensión abdominal. Y si, por ejemplo, no tiene ese ardor en la garganta y tampoco sufre estreñimiento, pero sí de la hinchazón, ¿se puede hacer algo para remediar? Claro. Hay que conseguir, por ejemplo, encontrar el origen, que en ese caso, por ejemplo, generalmente suele ser solamente una dieta inadecuada, que la persona no consume mucho líquido, porque muchas veces dijimos, consumo de líquido es lo que hace que la persona tenga un buen tránsito. Líquido. Consumir una adecuada cantidad de fibra, que normalmente se hace comida, son 40 gramos de fibra que tiene que consumir el ser humano para tener una buena digestión. Líneamente. Claro. ¿En qué encontramos la fibra? Generalmente encontramos en las frutas secas, en el hoyejo, por ejemplo, en el hachico, no le llaman de la fruta, la cáscara, las verduras, por ejemplo, como ser las hojas verdes. ¿Cómo el papa con cáscara puede ayudar? Eso es excelente, la cáscara de un papa bien lavadita. Pero bien lavada. Esa frita, no importa. De ahí la importancia de comerte la fruta entera en vez de tomar solo el zumo, ¿no? Porque en todo lo de adentro y en la cáscara, claro, si quieres hacer en un extracto, mejor comela. Claro, pero no comerse la cáscara de nada. No, ni tampoco del locoró. Imagínate la cáscara del locoró, por favor. Selecciones. Recomendaciones, doctor, para toda la gente que sufre hinchazón, acidez y en este caso también reflujo o estreñimiento. Inicialmente acudir primeramente a un especialista, ya sea un gastroenterólogo o un coloprostólogo, para ver el tipo de dieta y cómo orientar el cambio en los hábitos alimenticios de la persona. Si la hinchazón o el problema persiste, ya hay que pedir ya análisis complementarios, como son estudios de contraste, como dijimos, el esofagograma, o un coloporenema doble contraste que nos permita ver el tamaño del intestino y ver si la causa de la hinchazón es realmente una anomalía anatómica del intestino, para ver si estamos peleando sobre una patología que le vamos a dar solución con tratamiento médico o definitivamente ese intestino necesita ser desecado, ¿no? En el caso del megacolón chagásico. Y sobre todo también hay que ver el temperamento y los hábitos de la persona. La persona si es muy huraña, muy agresiva, muy colérica, muy enojona, tiende a tener también mayor secreción de hormonas, de muchas sustancias. ¿Y afecta eso al...? Hacen, porque eso hace... ¿El estrés? El estrés afecta porque produce el colon irritable. El colon irritable es lo que acelera y hace que la persona se hinche, tenga gases, tenga problemas de diácea y todo eso. Entonces hay que controlar mucho de esa parte. O sea que cuando renie tu papá, tu mamá y te diga, me va a dar un embolia, me va a dar un infarto, me va a dar un colon irritable, mi úlcera. No, te está mintiendo. Hay que ver. No, te está mintiendo. Afecta el estrés, el enojo, las emociones. Miramos cómo no canalizarlas puede desembocar en una enfermedad. Miramos, listo.